La Armada En cangas de onís Tiros ¡Ay, marica! ¡Tiros, tiros! En cangas de onís ¡Váltate para atrás! ¡Váltate para atrás! ¡Váltate para atrás! ¡Váltate para atrás! ¡Eh! Mi compañero, ¡eh! ¿Estás esperando el tiro? Jóngase para atrás Jóngase para atrás Abre el portal Tocar, tocar para que no salte No salgas el coche No salgáis de coche Llamad Abrir el portal Por favor Por favor, gracias Ya está Entrar Entrar Entrar